¡Suscríbete al canal! No insistas pidiendo perdón No busques razones Porque el tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado Tantas madrugadas Me arrepiento de entregarme todo Sin pedir nada Es mi culpa por mirarte más De lo que no esperabas Y dejar que me meto con ti Me haría de ganar Desde toda mi vida Yo ya me estoy perdida Es por eso que ahora fuese Arrepentiría ¿Por qué te interesas por mi amor? Esto cuando sabes que alguien me llegó Y con sus caricias me correte el malo No insistas pidiendo perdón No busques razones Que el tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado Tantas madrugadas Me arrepiento de entregarme todo Sin pedir nada Es mi culpa por haberte amado Es mi culpa por haberte amado Es mi culpa por haberte amado Tantas madrugadas Es mi culpa por haberte amado Sin pedirte amado Sin pedirte amado Sin pedirte amado Es mi culpa por haberte amado Y dejar que me meto con ti De ceremonias de ganar Desde toda mi vida Yo ya me estoy perdida Es por eso que ahora fuese Arrepentiría